Amigos, nuevamente nos encontramos con nuestro amigo Ángel, que nos va a dar detalles sobre la cruz. Mira, esta es la cruz que me va a acompañar durante todo el recorrido. Está hecha aquí en el municipio de Santana. La madera fue traída de un aserradero del estado de Puebla. Es completamente nueva. Cada Jesús que va pasando se encarga de comprar y elaborar sus cruces desde cero. Esta es mi corona que ocupo durante los ensayos. Esta yo la elaboré con espinas que me donaron compañeros de aquí del grupo. Es la corona que uso previamente durante los ensayos. Y retomando lo de la cruz, el peso es de 120-130 kilos aproximadamente. Este es un manto que uso previamente para mis ensayos. La cruz de largo mide 6 metros, 46 metros se encuentra si no me equivoco. El traveseño de largo mide 3 metros. San Dios de frío de 20全ero, 5 metros se encuentra si no me equivoco. Gracias.